Hola muchachoides, esta es una pregunta muy interesante para los cafeteros empedernidos. Los que toman mucho café, sobre todo por las mañanas, se habrán dado cuenta de que la cantidad que tomaban al principio ya no les es suficiente para despertarse energéticamente como antes. Pero la pregunta es ¿por qué, verdad? La cosa es que hay una molécula llamada adenosina, que es la que se encarga de regular el cansancio en el cuerpo. Cuando tomas café, la cafeína llega al cerebro y al ser una estructura parecida a la adenosina ocupa sus receptores, de tal manera que cuando llegan las moléculas del cansancio, piensan que hay otras haciendo el trabajo y se van pensando que tienen la mañana libre. El problema es que esto crea más receptores vacíos con el paso del tiempo, con lo cual si no tomas más café cada vez te sentirás más cansado por la mañana. En fin, solo ha sido una pequeña anécdota que me parecía interesante compartir. Nada más que objetar muchachoides y nos vemos en el próximo video.